Siempre me ha gustado tener el baño involuto, pero ahora sé que aquí los gérmenes pueden sobrevivir más de dos días. Por eso mi gran secreto es KH7 Baños Desinfectante. Lo uso a diario para prevenir la aparición de cal y moho, dejando el baño brillante y perfumado. Y además elimino el 99,9% de bacterias, virus encapsulados y hongos. Sin lejía y así de fácil. Lo aplico, lo dejo actuar y como es de fácil aclarado, listo. Descubre todos los trucos en comolimpiartucasa.com